MAPA Transmedia Un proyecto que presenta un panorama completo de las industrias del rubro y su aportación a la economía del país, con el nombre de México Creativo, mapeando las industrias creativas mexicanas. Se dio a conocer dicho concepto después de un año de trabajo en este, el cual fue desarrollado gracias a la cooperación de diversas instancias comandadas por el Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y se contó con la participación de expertos del British Council, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y la Fundación Nesta, durante el lanzamiento de la plataforma se informó que se analizaron los datos oficiales del directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DNUE, del INEGI y se realizaron encuestas cuantitativas y estudios de caso enfocados en una primera fase al sector audiovisual en las ciudades de México y Monterrey Zac Efron revive al asesino serial Ted Bundy En película Mariana Delgado, del Centro de Cultura Digital, destacó que por primera vez en México y quizá en América Latina Se hace un estudio de este tipo que incluye diversas metodologías, el cual aún está en proceso Estos resultados son, los primeros avances que próximamente estarán en línea para su consulta en una plataforma interactiva, en la cual los interesados podrán explorar y consultar mapas por cada entidad federativa Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Edgar San Juan, apuntó la pertinencia de este mapa transmedia Ya que la tecnología ha cambiado por completo No solo nuestras vidas, pues también ha generado nuevos procesos creativos e incluso, modelos de negocio Así, por ejemplo, dijo YouTube, Spotify y Netflix son nuevos canales de distribución para la música y el cine, los cuales requieren nuevas estrategias Comunicación y una relación más interactiva con las audiencias El mapa transmedia ofrece información clara, ordenada y objetiva fundamental En el diseño de políticas públicas de desarrollo cultural y fomento a las economías creativas A fin de apuntalar a México en este sector ¡Suscríbete al canal!